¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy cocinamos con legumbres, pero de una manera que quizá no es la convencional. Vamos a preparar dos riquísimas recetas. Las vamos a usar como ingrediente principal, pero mejor te las presento y ahora te comento cómo las vamos a hacer. ¡Vamos a ir! Ya está el medio de la semana y hoy cocinamos legumbres de una forma diferente. Mirá, vamos a preparar una torta dulce de porotos negros. ¡Increíble! Y un budín de garbanzos con algún que otro ingrediente también muy rico. Así que vamos a hacer dos preparaciones bien distintas entre sí y muy buenas. Tomen nota, por favor, porque para la torta de porotos negros vamos a necesitar una taza de porotos negros cocidos, cuatro huevos, un cuarto de taza de aceite, nada más, una taza y un cuarto de azúcar, 135 mililitros de agua, una taza de harina, una taza de pan rallado y dos cucharadas de polvo para hornear. Y para el budín de garbanzos hoy utilizamos una cebolla picada, dos dientes de ajo, cuatro tallos de apio picados, dos tomates también picados, dos cucharadas de extracto de tomates, 500 gramos de garbanzos cocidos, un huevo, 50 gramos más o menos de pan rallado, abundante perejil picado, un toque de sal y mucha pimienta. Bueno, lindísima la cocina del día de hoy, un toque distinto. Y vamos a preparar estas dos recetas que ya les digo, no son las convencionales, pero que de verdad están muy buenas. Vamos a recibir a Emi, primero que nada, para poder aparentar, a mi hermano, señora Marta. ¿Cómo va, Cata? ¿Cómo va? Buen día, bien, alegre. Alegre, mira lo que tengo en Chirola. ¿Esta se la pegué vos? ¿Esta se la pegué yo? ¿Esta se la pegué yo? Sí, yo estaba viendo. ¿Quién es Chiro? No me acuerdo cómo es el nombre de la banda. R-C. ¿Es R-C? ¿No es? Jamás, jamás. No, el nombre del tema. No, el nombre del grupo. R-C Band. Ah, R-C Band. Band. Bueno, bueno. Viste cómo estoy, ¿no? Muy bien, muy actualizada. Muy actualizada. Sí, me tienen. Me gusta, me gusta. Me pariós a agarrar la cabeza. ¿Sí? No lo puede creer, ¿no? No, no lo puede creer. Hay una competencia en el auto, por ejemplo, viaja a Florida, viven acá en México y video cuando van a Florida, que se escucha. Se reparte media hora de un tema. Hay que repartirse porque los intereses son muy... Muy variados, ¿no? Yo soy como la mediadora siempre, pero los intereses de ellos son... Me parece que Cata tiene esa onda que va con todo. Si hay que bailar cumbia, bailar cumbia. Sí, 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 pero no tengo más remedio. ¿Qué voy a hacer? Nico me lo imagino un poquito más de... Sí, medio moradito, sí. Te pondría auriculares, ¿no? Y las trompas de los dos cuando nos van escuchando. Lo que ellos quieren. Claro, sí, sí. Ah, y auriculares. Si no tienen, les voy a mandar auriculares a regalo. Es que soy distribuidor de auriculares, ¿no? Auriculares para el celular y ya está. Y dejá, papá, que escuche lo que quiere. Ah, bueno, pero no es lo mismo cuando él va... No, la radio del auto, así fuerte, música alegre. No, está bien, aparte no hay que desunir a la familia. Desunir. Hay que acostumbrarse y escuchar todos. Un poquito de cada cosa. Se la tienen que bancar, a ver, un poco de cada cosa, ¿no? En definitiva, es eso, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar a cocinar. Ya comenzamos, en realidad. Lo que voy a hacer es picar el apio que vamos a arrancar con el bubín, porque lleva algunas verduritas ya cocidas, ¿sí? Más allá de los garbanzos, que ustedes tienen que tener la precaución de tenerlos ya cocidos, remojados en abundante agua durante unas 8, 10 horas. Y después los cocinan como siempre, acá sin agregado de nada, ningún condimento, ningún caldo, nada. Y entonces estoy picando el apio, chicuelito, emillaranco con la cebolla también. Y esto es lo que vamos a cocinar, como quien dice, primero que vamos a hacer como un saltadito, ¿sí? Con el apio, la cebolla, los tomates. Con todo eso vamos a preparar el bubín, que está buenísimo, es súper rico. Los garbanzos acá, les desaparece esa textura como un poco áspera que tienen, ¿no? Porque los vamos a procesar, vamos a hacer como un puré. Y con eso va a ser como lo que contiene el resto de los vegetales. No va a quedar imponente, ¿eh? Imponente. Voy a correr esto para un costado. Me sorprenden las recetas de hoy, bubín de garbanzos. Claro. ¿Cómo no es algo tradicional? Bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Igual que la torta. La torta, vos dirás, una torta de poroto negro como que no te suena capaz muy. Pero en realidad está buenísimo porque... ¿Era con una pinta? La pinta está bárbara. Pero además el sabor es muy suave. Vieron que las legumbres como que tienen una textura así muy particular, pero no un sabor como demasiado fuerte, ¿no? Es verdad. Es otra manera de incorporar las legumbres a la alimentación diaria, ¿no? Más ahora que se, viste, que se viene calorcito y no te dan ganas de comer, ¿no? Sí, da un grisolfo ni ahí. Un grisito como que no, no, no. Me da calor de pensar. Una pelloada, dices, claro. Claro, me da calor de pensar nada más. Y en realidad son alimentos que están buenos, que estén presentes en la alimentación, no solo en invierno. Entonces, bueno, acá te tiramos un par de ideas que capaz que vos las podés usar también para cualquier día. Nuestro musicalizador es tan variado como tu auto, me parece. Ahora se fue a los Red Hot Chili Peppers, mirá. Me encantan. ¿No? ¿Tú bien? ¿Metís? ¿Metiste bien, metiste bien? Bueno, voy ya mismo a prender el fuego. Vamos a prender el fuego, se va calentando con una gotita de aceite. Ahora vamos a empezar a hacer este saltado que les comenté. Vos también podés preparar las mejores comidas con la línea antiadherente Starflon, modelo París de Tramontina. ¿Por qué? Porque los alimentos no se te pegan y eso facilita su lavado. Están hechos de aluminio reforzado y eso garantiza su calidad. La línea Starflon posee una gran variedad de modelos. Todo, todo lo que necesitas para tu cocina lo encontrás... ¿Dónde, Cata? ¡En Tramontina! Muy bien, ¿eh? No gritaron nada hoy, la hinchada está calladita. Apachuchada. Sí. Bueno, cebolla bien chiquito. Me cayó un pocito. El apio bien chiquito. A ver, lo prensamos, ¿eh? Vamos prensando. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Voy con un poquito de aceite, así ya se va calentando. Un poquito, ¿eh? Una vista. Yo me voy al sótano a buscar la prensa de ajo, ¿eh? Ahí volví. Pero la prensa... No, me volví con dos cosas, mirá. Claro. Ya que vas y el viaje... Aprovechá el viaje, ¿viste? Cuando te levantás de la mesa, llevás los platos, los vasos. Pero todo lo que entra, es un embole juntar todo. Ahí está. Bueno, vamos con la cebolla primero y casi enseguida agregamos el apio picado y el ajo, ¿eh? Pero vamos a darle un segundito de que se vaya ablandando la cebollita. Ahí está. También vamos a usar tomates. Unos ricos, ricos tomates que ya están ahí, ¿eh? Ya están entre nosotros los tomates buenos. Los mejores. Sí, ya están entre nosotros los tomates ricos. ¿Ves? Por eso me... Por lo único, te voy a decir, que me gusta el verano es porque... Como, viste, power, ¿eh? Mirá. Mirá lo que es ese tomate. Los fietas. Los fietas, sí. Igual lo vamos a aprovechar todos, ¿no? Pero mirá lo que es esto. Impresionante. Bien rojito. Ah, yo lo como así, como si fuera una fruta. Una manzana. Bien rojito, con mucho sabor. Ahí está. Y ya, mirá, les comento a ustedes, hablando de tomates, frutas y verduras. ¿Qué tiene que lo otro? Que el MAM lanzó una canasta y pico, se llama. Está buenísima, está pronto. Es una canasta que contempla las frutas y las verduras básicas para una alimentación de una semana para una familia tipo. O sea, de cuatro personas, mi familia estaría ahí, ¿eh? Perfecto. Ah, y tiene hasta un 20% de descuento. Este y todos los miércoles, lo encontrás en el mercado agrícola de Montevideo, vieron, porque promueve el consumo semanal de frutas y verduras de productos saludables. Así que vayan por la canasta y pico, porque la verdad que está buenísima, ¿eh? Hoy pido así, una canasta y pico. Canasta y pico, pero tiene todas las cosas que, o sea, las más comunes, yo qué sé. La zanahoria, cebolla, morrón. Morrones, naranja, banana, manzana. Y también, seguramente contemplen las frutas de estación también, que son muy importantes. Sí, también, por supuesto que sí. Porque van a tener más sabor, ¿no? Lo que siempre decimos. Y a mejor precio también. A mejor precio. Así que bueno, vayan por el mercado agrícola de Montevideo, que van a encontrar... La canasta y pico. La canasta y pico. ¡Ay, perdí el perro, perdón! Vamos de vuelta. El mercado agrícola de Montevideo, ¿es un paseo? ¡Qué gusto! A ellos les gusta participar, ellos quieren participar. Igual carronean, después piden. Sí, bueno. Después me piden un par de partidos. Bueno, ahora sí, ¿eh? Nada es gratis en la vida, Cata. ¿Vos con el lápid? ¿Por qué lo decís en mí? Por los compañeros, el gritito no es gratis. ¿El gritito? No es todo buena onda, ¿eh? Ah, mirá. Bueno, voy con el... Ya fui, mejor dicho, con el apio. Y ahora voy a ir con la cebollina. ¿Con la cebollina o con el ajo? No, me lo dejé trancadita en la prensa. Sí, voy de a uno igual porque si no... Ahí. Dos dientitos de ajo, bien chiquitos. Y vos no tenés la prensa, que nada, te detenga, ¿eh? Lo picás bien chiquito y punto. Listo. Cata, para esta receta, el tomate, siempre me gusta preguntarte lo mismo. Sí, a ver. ¿Pelado o con piel? Bueno, eso también, como te guste más, Emilio, ¿eh? En cuanto al... ¿Vieron que la cáscara del tomate parece que no? Pero es como resistonga, ¿no? Resiste. ¿Y es fácil pelarlo o es difícil pelarlo? ¿Vos querés ver una manera... Una ayudita para pelarlo si no es difícil pelar el tomate? ¡Ultra fácil! ¿De pelarlo? Bueno, entonces vamos a ver el cortito, ¿querés? El cortito de tomate. Porque ahí dices, ¿qué pasa? En esta receta o en otras te puede pasar también. De que, ¿no te gusta que quede... ¿Viste cuando queda como enrolladita? Sí, la piecita. ¿Ves? Bueno, entonces ahí lo pelás y te queda perfecto. Mirá cómo podés hacer, súper fácil. A ver. Que lo nuestro no tiene futuro. Pelar un tomate puede llevarnos mucho rato. O solo lo que dura, un chasquido. Bueno, un poquitito más de tiempo. Del lado opuesto al cabito, le hacemos un corte en forma de cruz. Así. Lo sumergimos en un recipiente con agua hirviendo. Durante unos 20 segundos. Pasado el tiempo, lo colocamos en un recipiente con agua con hielo. A los pocos minutos, la piel del tomate se desprende casi sola. Pero podemos ayudarlo. Y lo dejamos así. Perfecto. Casi en un chasquido. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muy fácil, ¿eh? Así. Muy buenos los cortitos. Cata, a mí me encantan los cortitos y a veces me los pierdo porque me quedan cocinando, no los puedo ver. Sí. ¿Cómo hago para verlo de vuelta? ¿Se pueden verlo de vuelta? ¿No están en la huevo o no? Pero, perdón. Los cortitos tienen su propia sección dentro de la página de Tele 12. Tomá. Tomá. Bueno, van a ver ahí como un cuadradito que dice los cortitos de la receta. Y ahí están todos los repasados. El de huevo que me interesa mucho, cómo cocinar bien el huevo. Sí, andá medio flojo con la cocina del huevo. Ahí va. Bueno, todos los cortitos están ahí, así que los pueden repasar. Los ven una y mil quinientas veces que están buenos. Así que le mandamos un abrazo grande al Vasquito que siempre hace los cortitos con nosotros. Espectacular el trabajo, ¿eh? Bueno, muy bien. Sigamos, sigamos. Cebolla chiquita, apio y los ajitos picaditos. Ya está doradito todo esto. Voy a agregar los tomates. Los tomates están bien picados. En este caso con cáscara, pero si no ya sabés cómo podés hacer para retirarles la piel fácil, fácilmente. Vamos a procesar, Emi, los garbanzos. Los garbanzos. Sí. Dale. Vamos a hacer un puré con los garbanzos. Y siempre te conviene guardar un poquito del agua de cocción para alivianar un poco la procesada, digamos. Porque es como les decía, el garbanzo tiene como una textura bastante áspera y eso cuando lo procesamos a veces dificulta un poco de que quede como... ¿Está? Dale. Tengo un poquito de agua acá, no es la de la cocción. Pero tengo un poquito de agua. Me puedo ayudar con ella. Claro, claro. Bueno, yo voy a agregar ahora el extracto de tomate, que le va a dar muy, muy buen sabor. Y mezclo bien. Mezclo bien. Ahí está. Y vamos a dejar cocinar un poquito, solo unos minutos nada más, ¿eh? Que el tomate se ablande un poquitito más. Ahí está. Y los garbanzos tienen que quedar en una pasta bien homogénea. Como para humus. Como para humus, sí, exacto. El punto sería ese, que no quede, viste, bien la pielcita esa ahí. No, que desaparece todo, ¿eh? Por eso el líquido te va a resultar... Un poquito más voy a agregarle. Dale, dale, un poquito más. A ver como que absorbe todo, ¿no? Dale. Y bajarle en las paredes, que es lo que decís siempre, Cata. Que se queda contra la pared ahí. Voy condimentando mientras. Con un poco de sal, poquita sal y bastante pimienta. Poquita sal y mucha pimienta. Bueno, potencia máxima. Ahora me mato con lo que estamos escuchando. La turbina, a ver, pará. ¿Sabés que estamos escuchando? Pero no estaría escuchando lo que estamos escuchando. A ver, vení pará. Me soplaron, querés, porque la verdad no tengo que ver. Vamos, pará, vamos. No voy a mentir. Los Ramones son, ¿eh? Dos Ramones. Ahí está, ya casi estamos, ¿eh? Muy poquito les falta, ¿eh? Pero está bárbara, ¿sí? No precisa más líquido, solamente un par de vueltas. Dale. Y ya estamos. Esta sí la tengo. Ay, Dios. Este es del Club Tropical de las Piedras allá. Escuchaba mucho, ¿eh? Este ya está pronto. Está en la Avenida Artigas. No te marchas con tu mamá, cuando vengo de trabajar, te digo que me traigo. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora, esto ya casi está, ¿eh? Esos poquitos minutos son para que el tomate se ablande un poco y listo, ¿eh? Ya está pronto. Así que apago el fuego y ahora vamos a mezclar todo, o sea, el resto de los ingredientes que nos quedan. ¿Está? El huevo lo vamos a batir un poquito como para romper un poco la libra y nada más. Nos falta perejita, ¿no? Abundante. Todo, todo. Fijate todo, ¿eh? Dale. ¿Le saco el tallito o no le saco el tallito? ¿De qué equipo sos vos? Dejale un poco, dejale un poco. No, para algunas recetas me gusta, para otras no. Ahí va. Ahí está, bueno. Entonces vamos a pasar para un bowl. Mirá. El bowl, ¿sí? Vamos a pasar la mezcla, la pasta, mejor dicho, de garbanzos. ¿Ves? Mirá. Bien lisita, pero preciosa quedó. Sí, divina. Ahora sí, vamos al bowl. Y ahí qué buen tip puede ser de separar el pancito para la tostadita, ¿no? ¿Es todo? Un garbanzo procesado, un poquito de pimentón, un poquito de limón y está pronto. Bueno, como un humo. Ahí va. Sin tanto condimento, decís, capaz. Sí. Ahí está todo, ¿eh? Aprovechamos todo. Ahí está. Vamos a colocar acá el pan rallado, ¿eh? El pan rallado va a ayudar a que esto se seque un poquito. Vamos mezclando. Y todas las verduritas que recién cocinamos también van a ir para acá. Ya te vas imaginando el sabor que le va a quedar ahí. Ya te lo estás imaginando. Está rico. Es muy bueno esto, de verdad, de verdad. También se podrían hacer como en budincitos individuales que quedan buenos. O incluso en los moldes de las magdalenas. No en los pirotines, sino en las bandejas que tienen el molde. Quedan bárbaros ahí, ¿eh? Tienen que aceitar bien, eso sí, el molde. Bien mezclado, bien mezclado. Que no quede ningún cúmulo de pan rallado en ningún lado. Y por último, lo último que agrego es el huevo, ¿eh? Dale con el pan rallado, con el perejil. Perejil, bastante, ¿eh? Bastante perejil, sí. A mí me queda más incontable. Podría ser cilantro también, queda buenísimo acá. Va bien con el garbanzo, el cilantro, ¿no? Para mí es que es genial, y con el tomate, todo. Para vos va bien con todo, me parece cilantro. Sí, yo le pondría prácticamente a todo. Mirá el tema de pato. Este es el tema de pato. Se vuelve loco cuando escucha esta canción, ¿eh? El hombre que está en el altar, en cámara del altar. Y baila, baila, no. ¡Un huevo! Agregamos, mezclamos y ya está pronto esto. Pronto para irse a un molde. Un molde de budín. No puedo no mirarlo. En el caso de hoy. También puede ser una tortera redonda. Donde quiera. Ya te digo, los moldecitos de flan, los moldecitos de... Los moldecitos de muffins. Pasame la budine de ahí. Venga. Vamos, pato, vamos con todo, ¿eh? ¿Cómo es? Ahí está el pato, mírenlo. ¿Cómo, pato? Bueno, acomodamos en el molde donde decidamos llevarlo al horno. Y lleva un buen rato, ¿eh? No te pongas ansioso porque demora, sí, demora 45, 50 por lo menos. El horno moderado y te vas a dar cuenta que tiene solo un huevo acá para cocinarlo. O sea que es nada. Pero queremos que quede un poquito más seco, más compacto para después desmoldarlo y poder cortarlo, ¿está? Así que 50 minutitos de horno. Dale. Vamos a necesitar, por lo menos, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la otra preparación que es muy, muy fácil. Lo que tenemos que primero que nada es procesar de vuelta los porotos que ya están cocidos, los porotos negros. Y vieron que los porotos negros tienen negro solamente en la parte de afuera porque en realidad adentro son blancos. Entonces no nos va a quedar una torta demasiado oscura, ¿sí? Eso es lo que todo el mundo piensa, capaz que, ¿no? Es verdad, nos va a quedar una torta negra. Bueno, Emi, andá procesando esto que me voy a buscar un bowl para hacer la mezcla. No tiro ninguno, soy un genio, ¿eh? No te considero un genio, si no tiro ninguno. Y acá no vamos a dar otra. Valle. Dale, dale. Vamos a separar claras y yemas. Las claras las vamos a batir a nieve, bien, bien esfumosas. Y las yemas las vamos a colocar dentro del bowl. Y es lo que vamos a mezclar. Ya tenemos unas claras batidas, por eso estas las voy a dejar acá. Ahí está. Dale, anda procesando. ¿Sí vos? Me quedo calladita. No quería interrumpirte. Y ahí lo que Cata decía, que queda blanca la mezcla queda blanca y no negra. Bueno. ¿Se nos habría roto o no? No, creo que no. Capaz que es un poco mucho y le falta líquido a eso. Un poquito de agua. Vamos a poner un poquito de agua. Voy a ayudar un poquito a nuestro mixer que hoy va a cobrar doble. Muy bien, las cuatro yemas y las cuatro claras. Ahí está. Ahora sí, mirá. Un poquito de agua y ya está. Bueno, y esto lo vamos a mezclar primero que nada con el agua. Vamos a mezclar con el agua. Las yemas. Vamos a hacer como una espumita acá, batimos así muy, muy fácilmente. ¿Agarró viaje? Agarró, ahora sí, Cata. Le dije que cobraba doble y se iba a funcionar bien. Y ahí arrancó. Andá anotando. Estaríamos pronto, ¿no? Ah, por fin. Bueno, muy bien. Las yemas y el agua apenas, o apenas no están, apenas, batidas hasta que empiece a espumar. Van a ver que se va a empezar a poner como un poquito más pálido. Qué decís, ahí estamos bien, ¿no, Cata? Sí, yo digo, yo digo. Igual acá no va a desaparecer del todo la cascarita, se va a ver siempre. Por más que procesen y procesen un poquito, se va a ver como unos puntitos negros, que es lo que vieron en la torta también. Muy bien, listo. Así que voy a seguir colocando el azúcar. El azúcar y el aceite. Aceite de oliva, en este caso. Aceite de oliva, pero que puede ser también, perfectamente, aceite de girasol o maíz, el que tengan en su casa, arroz, también puede ser, ¿eh? Le va a dar un lindo sabor. Ahí está, un lindo sabor. Me estás debiendo, ¿no sabías, no? ¿Te acordás? ¿Qué? Estás en deuda conmigo. Ah, perdón que te lo dije ahora en la... Ay, pará, ¿pero de qué me estás hablando, Emilio Pintón? Aceite. Ah, pero no he ido, lo que pasa. No, no me olvido. Por las dudas uno tiene que avisar, mi amigo te debe plata, le decís, ¿te acordás que me debe... Vos, no, no. Yo te dije, te prometí algo, vos, fuma. Toma. Bueno, vamos con el pan rallado, todo, todo junto, ¿eh? Lo último que vamos a... Lo último, último va a ser las claras. Y los porotos, los porotos también, va a ser casi lo último. Igual cada vez que usemos aceite te lo voy a recordar, ¿eh? Sí, ya veo, ya veo. Es fatal, ¿eh? Vieron que se mezcla lo más bien, no hay ningún problema. Igual siempre les conviene que nosotros ya lo hicimos, cernir, cernir antes de colocar, ¿eh? Trae las claras, ¿eh? Voy a eso. Ahí está. Venga, las claras. Voy, pero primero con los porotos, rapidito, rapidito, rapidito. Toda la pasta de porotos en el bowl. Ahí está, mezclamos. Y las claras las vamos a agregar. Es facilísimo de mezclar. Vieron que parece que... Pará, 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 todavía no, ¿eh? Dale. Dame un segundito que esto se integre bien. Ahí está, ahora sí. Capaz que nos queda medio chifuelo este, bueno. No, 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 no. Dale, 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 que no tenemos tiempo, dale. ¿Vamos ahí? Sí. Y dame esto. Ahí puse una tercera parte, ¿no? Una nadita, poneme un poquito más. Dale. Siempre, vieron que al principio con menos cuidado, como que rompemos un poquito los grumos y mezclamos, ¿eh? Si lo hacemos en dos veces, bueno, la primera con poco cuidado y la segunda con mucho. Si lo hacemos en tres, como estamos haciendo ahora, vamos incrementando en cuidado. Es genia, ahí no tiró nada. A medida que vamos agregando, ¿eh? Se queda muy poquito, Cata, ¿voy? Dale, dale, sí, sí. Ahí está. Esto le va a dar una esponjosidad espectacular a esta torta. ¡Excelente! Sí, excelente. Esta queda excelente. ¿Cómo vemos, Ki? ¡Excelente! La gente me pregunta, ¿quién es el excelente? En serio. Bueno, y esto se va a una tortera enmantecada o aceitada y enharinada. Al horno precalentado moderado, 180 grados. Y esta te va a llevar, no tanto como el udine, te va a llevar unos 45 minutitos más o menos, ¿eh? Enseguida te vas a dar cuenta. Se pone doradita. Quiero un color, le queda, pero preciosa esta torta. Preciosa, sí. A ver que te ayudó. Ahí está. Va a quedar altita, ¿no? En este molde va a quedar altita, altita. Vamos frenando por ahí porque si no se nos va a bocar. Sí. ¿Será que este grumito? Ah, porque ya esta crece un poquito. Crece, crece un poquito, exactamente. Así que esta se va al horno, pero ya, ya, ya vamos a buscar las que tenemos prontas, las dos, la torta y el udine. Vení de mí. Dale, te ayudo. Tiro esta en el horno y voy por ahí. Miren, que ya tenemos acá pronto, bien platado, porque por supuesto que ninguna de las dos cosas se puede desmoldar hasta que no estén un poquitito. La torta la dejas enfriar prácticamente en el molde, pero el budín, porque no lo vas a comer frío, aunque podrías. Sí. Y le dejas que pase un poquito de calor y ahí, pinguiti, lo desmoldás. ¿Está? Vamos a copiar las recetas y ahora las cortamos, ¿no? Y me contás este juguito que le hiciste con el tenedor. Dale, dale. Bueno, para la torta de porotos negros vamos a utilizar una taza de porotos negros cocidos, cuatro huevos, un cuarto de taza de aceite, una taza y un cuarto de azúcar, 135 mililitros de agua. Una taza de harina, una taza de pan rallado, dos cucharadas de polvo para hornear. Y para el budín delicioso de garbanzos, una cebolla picada, dos dientes de ajo, cuatro tallos de apio picaditos también, dos tomates picados, dos cucharadas de extracto de tomate, 500 gramos de garbanzos cocidos, un huevo, 50 gramos de pan rallado, abundante perejil, un poquito de sal y mucha pimiento. Y listo, pronto, se terminó, ¿eh? Vamos a cortar que así, no, les quiero mostrar cómo queda esta torta porque de verdad está muy, pero muy buena, ¿eh? Te veis como esponjosa, ¿no? Es súper, súper esponjosa, miren, 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 ¿eh? ¡Qué rico! Mirá, tiene un sabor espectacular, ¿eh? Y de verdad... ¿Para qué hora sería esta torta? Tendrá, bueno, tenés que probar para ver con qué la combinás mejor, pero es súper rica. Bueno, y el budín, ¿también cortaremos? El budín que antes de mandarlo al horno lo hiciste así con el tenedor. Le hice nada con el tenedor. Me copié con el tenedor. Ahí está. Qué pinta, ¿qué tiene? Húmedo, a diferencia del otro que se esponjosa. Húmedo, pero para que quede crocante por fuera es necesario eso que te dije del horno, ¿eh? Dejarlo un buen rato en el horno, mirá. ¡Qué rico! Ahí está, a ver si lo pueden ver ahí. Y nos despedimos, Emi. ¡Nos vamos! Pero volvemos mañana, 11.30. ¡Nos vamos, pero volvemos! Por supuesto, mañana, 11.30. Vamos a estar acá. Vamos a también de vuelta recetas facilísimas. Ya estas son fin de semanejas. Bien, me gusta, me gusta la idea. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Chau, chau, hasta mañana. Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!